de morir, un cabezal se ha introducido a un negocio y ha destruido pues varios freezers que contenían cervezas, refrescos, al parecer pues el conductor del cabezal por no, tuvo que hacer una maniobra para que esquivarse dice a un vehículo que venía saliendo de este lugar y por no llevárselo pues se metió aquí a este negocio donde gracias a Dios pues no hay personas, no hay personas heridas pero sí pues daños materiales, eso es lo que nos ha dicho pues el conductor del cabezal que por no ir a hacer una desgracia ya que un vehículo salió de un solo de este lugar no le quedó de otra de hacer una maniobra y pues aquí están tratando de moverlo, ha quedado pues bajo una galera de láminas aquí en la carretera al sur, kilómetro 8 aquí, kilómetro 8 del eje carretero que Tegucigalpa conduce hacia la zona sur, pues gracias a Dios las pérdidas o los materiales, esto se recupera, vamos acá mire aquí llevo 3 freezers que habían en este lugar llenos de cervezas de refrescos, estas son las imágenes en vivo a esta hora de mi compañero Miguel Ordóñez ubicados en el eje carretero que Tegucigalpa conduce hacia la zona sur, estamos exactamente frente al negocio de New York Villaflor, el nuevo Villaflor, aquí también pues está este pequeño negocio donde pues gracias a Dios las pérdidas solo son materiales, se le metió otro carro amigo, sí le metió otro carro dicen a él, no sé él es el conductor, gracias a Dios las pérdidas o los materiales, sí solo son materiales, y por no ir a hacer una desgracia mejor hizo la maniobra y se metió aquí, sí sí así fue, bueno aquí están pues haciendo también algunos ajustes porque van a remolcar el vehículo con otro cabezal, aquí están poniendo la cadena para movilizarlo y pues aquí la gente, el propietario del negocio lo único que quiere es que le paguen los daños ocasionados, no hay energía eléctrica, el llamado también para que venga la empresa encargada Energía Honduras, porque se reventaron los cables, miren, se reventaron los cables de la energía y peligroso, aquí están tendidos en el piso los cables de energía eléctrica, pues se cortaron en este lugar, ya también ha llegado miembros de CIAT, de CIAT, de la Dirección Nacional de Tránsito, a este lugar donde gracias a Dios no ocurrió una tragedia, vamos a hacerle el último, las últimas tomas por este lugar, para mostrarles en vivo lo que pues pasó aquí, pues también salieron dañadas varias bancas, imagina que hubiese estado comiendo gente aquí, pero Dios es grande, vale más que esto, que esto ocurrió temprano, o este perrito hubiera ido a una balacera también y hubiera estado ahí echado abajo de la banca, pues gracias a Dios en este desastre solo perdidas materiales, miren los freezers, los freezers que estaban llenos de refrescos y de cervezas, bebidas energizantes también, pues esto se recupera, tres freezers que resultaron dañados, las bancas y el techo, la galera, bueno todo, porque casi se introduce más bien a la casa, esta es la galera nada más, la casa pues está acá al frente, bueno Chani, este es nuestro reporte, informe especial,